¡Sueña conmigo! Sí Y encontré esto ¿Qué es la foto? Bueno, ¿qué estás haciendo de esta foto? Lo mismo me pregunto, Grossi ¿Qué hacías con esa foto de mi chica? Es una foto del control remoto, guardo todas las fotos del control remoto Sí, bueno, más te vale, porque si te veo cerca de mi chica No te van a quedar ganas de reírte, ¿ok? Ay, tengo un miedo, tengo un miedo De repente tengo un... No te lo vuelvo a repetir, no te quiero ver más cerca de Clara Molina, ¿ok? ¿Alguna otra orden jefe? No, te voy a dar solo... Un consejito ¿Por qué no vas a volver con... Con Nuria, ¿eh? Esa sí que es una chica de tu estilo Fede ¿Eh? ¡Ey! ¿Dónde me falta? Te gustan, compré una para cada una ¿No era que no podía ser tan buena onda? No, no, ¿qué acaso no pudo volver a intentarlo? Que fracase una vez no significa que fracase siempre Es... ¡Bienvenido a las colinas, Ronnie! ¿Perdón? ¿Se dio vuelta el mundo en 24 horas y no me di cuenta? No, chicos, la que se dio vuelta es mi amiga ¡Les presento a la nueva Emma! ¡Tarán! ¡Les presento a Ronnie Bajón! ¿A este qué le picó? El bichito de extranitis aguda Extraña a Elisa, el muñado ¡Ay! No, no, no hay que estar mal, Ronnie Es obvio que tarde o temprano Los noviazgos se terminan Como todos Bueno, tranquilo y todo va a pasar No, esto no se me va a pasar nunca ¡Ey! Ni que te hubiera dejado por otra chica Cambió de colegio nada más ¿Te parece poco? Sí, me parece muy poco La chica que me gusta a mí También va a otro colegio Y no por eso la doy por perdida ¿Quién te gusta? No, no, no es lo importante Lo importante es que deberías Aprender a ver las cosas de un modo más positivo ¿Qué tiene de positivo que Ronnie vuelva a su colegio? No entiendo Ay, Eli Que vamos a poder Volver a ser amigas tiempo completo Ahora lo único que falta Es que cambies esa carita de pasa de uva amargada Sí, sí voy a poder Sí, vas a poder ¡Tarán! ¿Y eso? ¿Cómo y eso? Son las invitaciones a la boda de mi madre Bueno, para una muestra de colegio primario están bastante bien Pero... ¿Por qué? ¿Por qué? Si lo haces con mis primeras están re lindas ¡Se nota! Bueno, por lo menos te cambió la cara Y Ari, con esa carita parece que nos estás invitando a un velorio en vez de un casamiento Es evidente que te pasa algo ¿Qué es, amiga? Me pasa que esta boda es lo peor que me ha pasado en la vida Eso es lo que me pasa Bueno, bueno, pero en vez de hablar tanto, ¿por qué no buscamos la manera de darle una mano a Clarita? La única forma que me van a poder ayudar a chicas es que vayan ese día y me apoyen mucho, por favor, y me den mucha fuerza Siempre contarás conmigo, Clarita Gracias, amigas, de verdad que lo voy a necesitar muchísimo Y ahora me voy para seguir repartiendo estas invitaciones Uy, se puede ir con acompañante Más vale que practiques mucho, porque con tu mala onda vas a ir más sola que una calabaza podrida a la boda Pero con velo Sí, no, a las tres me es imposible, debería ser a las cinco Sí, a ver Sí, un minutito, por favor Vaya, a ver si apuramos, porque si viene mi futuro marido y me ve con el velo nupcial, sería mala suerte para toda la vida A las, no, a las tres, a las tres, no, a las cinco quedamos, entonces Muy, muy bien Mucha, a ver si... ¡Timbre! Una chica Acá le pondría como un velo Sí Ajá, y este, no Con este, aquí Como un velo, un alco, ¿no? Sí Hola, vengo a ver a María Antorres Por favor Permiso Venga ¿Qué tal? Hola Soy la chica de los banquetes Tere Eh, María Antorres, eh, ¿te gustaría tomar asiento? Sí, gracias Un cafecito, eh, dos cafecitos, por favor Un minutito Muy bien Bueno, me gustaría conocer un poco tu experiencia con bodas de alto nivel, mucho prestigio Bueno, en realidad nunca hice el banquete para una boda Sí, para reuniones muy importantes Sí, eso sí Bueno, siempre hay una primera oportunidad, una primera vez ¿Y cuál es tu especialidad? Según los chicos de Las Colinas, mi especialidad es el triple de jamón, queso y tomate Pero, hablando de Las Colinas, podría suspender el cafecito porque tengo que volver antes de que los chicos salgan Eh, ¿estás a cargo de la cafetería de Las Colinas? Claro, trabajo ahí hace varios años Amiga, ¿por qué te habré hecho caso? Soy algo especial Y todas quieren ser igual que yo No soy una más Si todas quieren ocupar mi lugar Marcia Marcia Eh, perdón que te interrumpa No No todo bien, Iván ¿Qué? ¿Necesitabas algo? En realidad venía a decirte que... No sé, lo sé La pasé súper Con el viaje, con lo del videoclip Y además estuve muy bien porque estuvimos juntos No, no es eso, es otra cosa que quería No sé, 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 sé que estuve muy mal, sé que estás enojado, pero... No, eh, ¿me vas a dejar hablar? No, pero es que necesitaba que supieras que te extraño y que... Eh, Marcia, Marcia... No, pero por favor, necesito que me entiendas que estoy muy arrepentida y que estoy mal y que... Eh, Marcia... Eh... Quería decirte que... Que te extrañé un montón Y que no quiero que nos separemos nunca más Te quiero También te quiero Y que te Grupo Y por último está el sexto acorde, o el de primera inversión, que sería Mi Soldó. Felicito, no cabe duda que será un gran profesor de música. No sé, tengo mis dudas. No me parece especialmente didáctico. Qué raro, a mí me pareció extremadamente didáctico. Perdón, eso quiere decir que voy a ser el... Que a partir de hoy es el nuevo profesor de música de Las Colinas, ¿eh? Bienvenido. Gracias. ¿Vamos? Sí. ¿Por qué están todos acá? ¿Qué? Uy, no, Daniela está en la sopa, chico. Chicos, ¿cómo están? Bien. Soy su nuevo profesor de música, así que estoy listo para darles la primera clase. Igual va a tener que esperar un poquito, profe, porque los jueves tenemos música. Ah, disculpen, es que estoy tan emocionado con el trabajo que no sé ni en qué día estoy. Moury, 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 Moury. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, sí, obvio. Una, dos, tres, las que quieras. Soy todo y dos. Clary me dio dos invitaciones para ir a la boda del papá y me encantaría, estuve pensando si... Sí. ¿Te gustaría venir conmigo? Sí, sí, me gustaría. Sí. Sí, sí. Sí. Gracias. Genial. Gracias, sí, sí. Adiós. Me parece que una manzanita jugó su primera carta. Más que su primera carta, su pase a gol. No, por favor, chicos, a ver si cierran el pico y maduran, ¿eh? Y maduran un poco. Policía. Buenos días, señorita. Hola, Titán, ¿todo bien? Bien. Eh, no, en realidad un poco bajoneado, pero bueno. Ay, qué lástima, hoy siendo un día tan lindo como para salir y hacer unos trucos en la bici, no sé. Ah, sí, sí, gracias por el consejo, pero no estaría bueno que antes me preguntes por qué estoy mal, ¿eh? Perdón, es que estoy muy distraído últimamente. Sí, sí, lo estoy notando. ¿Y qué es lo que te pasa, entonces? No, no, nada importante. Teniendo en cuenta que mi novia se fue de viaje y no me enteré, que volvió y no me dijo nada, que hace 24 horas que está acá y no me dijo nada, que ahora está repartiendo invitaciones para la boda de su padre y no me dio ninguna, ¿no te parece que tengo bastantes razones para estar a su? Tita, no te pongas así, perdón, es que las cosas se fueron dando y de verdad que las resolví como pude. ¿Pero por qué no me pediste una mano? ¿Te podría haber dado auxilio? No, porque no se dio, nada más. Ah, bueno, entonces eso quiere decir que no estoy invitado a la boda de tu padre ni a tu vida, ¿eh? Porque si es así me gustaría enterarme. No, Tita, obviamente que estás invitado. Bueno, gracias. ¿Sabías que colaboré para decorarlas? Sí, sabía que ayudaste a Núria a personalizarlas. Sí, sí, y que no dejé de pensar ni un segundo a mi chica, ¿lo sabías? Eh, no, eso no lo sabía. Bueno, fue así, desde que te fuiste que no dejé de pensarte. No me extrañaste ni siquiera un poquito como te fuiste a visitar a tu madre, ¿eh? La verdad, Titán, es que no te quiero mentir. Me siento un poco... rara. Pero, ¿cómo que te estás sintiendo rara? No entiendo. Eh, que creo que tienes razón. Últimamente no... No pasamos tanto tiempo juntos, ni siquiera parecemos novios. Bueno, sí, pero podríamos remediar la situación y pasar más tiempo juntos. Es que esto es justamente lo que no tengo, ¿sabes? Tiempo. Pero igual, muchas gracias por las invitaciones. De verdad agradezco este lindo gesto. Te haría cualquier cosa porque estés feliz. Sí, me doy cuenta. ¿De verdad quisieras que esté en la boda de tu padre? Titán, mejor porque no la guardas así, no la pierdes, ¿no? Porque sería terrible que la perdieras. Está bien. Bueno, eso pasa por desordenar mi cuarto. Ah, sabía que estas cositas tan ordinarias podrían venir de Grossi. Bueno, bueno, como quieras, tontín. Pero bueno, igualmente te recomiendo que no abras tu libro de historia, ¿sí? Ah, no te tengo miedo, no le tengo miedo a tus voces. Están charlando perfectamente como lo estaban haciendo. Dios. ¿De quién se piensa que es este loser? Ay, tita, un chistecito nada más. ¿Le tienes miedo a las serpientes? Un poquito. A mí me vas a decir, a mí me vas a decir. Sí, por supuesto que sí. No me alcanza el día. Necesito que tenga mínimo 28 horas para poder hacer todo lo que tengo que hacer. Y a mí no me alcanzan los recuadros de la agenda para anotar. Y eso que todavía no empezó con las clases. Eso porque no te ha tocado una clienta insufrible, insufrible como lo es Marían con todos sus pedidos de boda. No, peor. Tengo que lidiar con los pedidos del dueño de la tienda de música. Con las planificaciones para el director. Con un montón de cosas. Y ahora con los pedidos del catering también. O sea, son tres cosas. Dani, no me alcanza el día. No me alcanza el día. Encima con todos los pedidos que tengo en el bufet. Y para mí peor. Es terrible. Voy a ser profe y trabajar en la tienda de música al mismo tiempo. ¿Cómo hago? No sé. A ver tu agenda. A ver esa. No, Daniel. Esto es una papa frita. Pero lo hago cerrando los ojos. A ver qué te parece. Tu nueva agenda. Me gusta. La encargada del bufet y un profesor a los besos abiertamente en el colegio. No, Juan. La verdad es que no es así. Ustedes están cometiendo un grave error. A dar esta clase de ejemplos a cualquier alumno que pueda verlos. Bueno, no fue la intención. En realidad... No importa. Lo hecho, hecho está. Ustedes pretenden que el director se entere de lo que acabo de ver. Yo no sé cómo sucedió. Yo no vi cómo aparecer. Como el sol. Todo iluminado. ¿Clara? Sí. ¿Puedo hacerte una pregunta sin que te lo tomes mal? Claro. ¿Qué pasa? Vi que invitaste a varios de nuestros compañeros a la boda de tu padre. Quiero felicitarte por eso, por la boda. Gracias. Bueno, quería saber por qué los invitaste y todavía no a mí. No... Ah, perdón. Es que hay una razón y se llama Nuria. No sé. Pensé que como era la boda de su mamá también... ...le correspondía a ella invitarte esa vez. Sí. Es lógico. Está bien. Bueno, me voy. Sí, me voy que... No, Luca. Igual me encantaría que fueras. Y vos sí gustas. Gracias. Gracias, pero... Pero no lo pregunté para presionarte. Simplemente quería saber la razón, así que... Lo que me dijiste me sonó muy lógico y... Y está bien. Gracias. No, de verdad, Luca. No, no, de verdad. Claro, está bien. Luca, en serio, me gustaría... Hazme caso. No, de verdad. Es solo una invitación, no importa quien la dé. De verdad, me gusta. ¿Quieres dejar tardar mucho más, cara? Te estoy esperando. Eh... Ya voy. Sí, voy. Perdón. Bueno. Sí. Adiós. Chao. No se ha... Titán. ¡Juaco! ¡Juaco! ¿Qué pasa? Tanto apuro. Ay, no, nada. Que me invitaron a la boda del padre de Clara. Ah, qué lindo. Y como me dijeron que pude ir acompañada, pensé en invitarte. ¡Qué romántico, eh! Ay, silencio, nabo. ¿Qué te parece? Me parece que... Que no, que no me divierten mucho las bodas. No, me aburren. No las entiendo, no. Pero, pero va a haber mucha comida. ¿Qué, qué digo? Mucha, muchísima. Tengo cara de que mi nombre es dragón. Ese es mi nombre, surpador. Ronnie, por favor. Eh, y también va a haber muchas bicicletas. Va a haber muchas bicicletas. Veloces, última moda. Sí. ¿De verdad? Sí. Qué bueno. Sí, buenísimo. Ronnie, Ronnie, me está invitando a mí, ¿ok? Sí. ¿Eh? Ok, Gemma, acepto. Ay, qué bueno, Joaquito. Me encanta que vengas conmigo. Y si te digo que hay que ir de traje... ¡Epa! Bye. Ahora nadie más va a decir que soy una amargada por ir sola a las bodas. Parece que el amor golpea tu puerta, Joaquito. ¿Eh? ¿Te diste cuenta? ¿De qué estás hablando, Ronnie? ¿De quién? ¿De mí? No, no. Pero no le hagas caso, Tere. Juan Carlos está celoso, nada más. Sí, lo sé, pero no quiero volver a tener problemas con el director. Bueno, en el peor de los casos, si te echa, está el negocio de los banquetes. Sí, sí, está bien, pero con la boda hay invitados muy exigentes y me están pidiendo que prepare platos muy, muy, muy elaborados y es difícil. Hola, ¿cómo están? Hola, Luz, bien, atareada con esto de la boda. Ay, otra vez con la boda, todo el mundo hablándome de la boda. No quiero saber escuchar, no quiero escuchar, no quiero escuchar ni de bodas, ni de invitaciones a la boda, ni de nada. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, perfecto, estoy abajo, Luz. Bueno, bueno, oye. ¿Pero qué le pasa a este chico? Uy, se me hizo tardísimo, me tengo que ir al local. Bueno, nos vemos. Ah, una cosa. Sí. ¿Puede ser que no le des más vueltas a esa cabecita? Bueno, lo voy a intentar, pero no prometo nada. Ningún centro de mesa de más de 17 centímetros. Quiero que la gente pueda mirarse a los ojos, ¿ok? Ah, es exótico, Nurita, ¿o no? Sí, sí, exótico, como la mamá de Frankenstein. ¿Qué? Buenas. Buenas. Bueno, pero ¿qué es? ¿Se puso un panal de abejas en la cabeza? ¿Perdón, Titán? No, nada, señora, que tiene el peinado más lindo que vi en toda mi vida. Ah, mentiro. Clarita, qué suerte que viniste. Justo está la modista para que se prueben los vestidos. ¿Qué? ¿Qué vestidos? ¿Nuestros vestidos, hermanastris? ¿Qué? Claro. Semejante acontecimiento que tendremos. Me gustaría que tuvieran unos vestidos especiales. ¿No es fantástico? Sí, además creo que nos podrías hacer el gran honor de, bueno, probártelos con nosotras. Sí. Sí, sí. Perdón, permiso. Segundo. Hola, mami, ¿cómo estás? Yo, el peor imposible. Oye, por favor, Clara, no te pongas en contra de todo, ¿eh? ¿Qué no te das cuenta que todo esto significa que los papás no van a volver a estar juntos? A ver, Clara, quiero que te concentres en que tú y yo estamos juntas otra vez. ¿Eh? Te quiero, mi cielo. Yo también, ma. Chao. ¿Problemas? Sí, mi hija que está un poco contrariada. Bueno, ¿acaso no estamos todos contrariados por algo? Sí, así es, Manuel, ¿verdad? Así vivimos todos. Manuel, perdón por la demora, se me hizo tardísimo. No, 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 está bien, Daniel, viniste en el momento justo. Tengo que presentarte a Elena, que es la mamá de Clara. Ay, qué sorpresa. Hola, mucho gusto. Un placer, mucho gusto. Hola, qué amable. Justo le estaba diciendo a Manuel que tenía muchísimas ganas de conocerlos. Y de paso, agradecer que le hicieron llegar los regalos a Clara. Están hermosísimas. Buen gusto. Gracias. Gracias.